Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Aquí tenemos a doña Mayra ya repitiendo lo que es el delicioso pollo en amarillo, como le podemos decir. Preparando el pollito con arroz, ¿va amigos? Es una comida, ¿verdad? Normal que uno prepara, ¿verdad? En la hora del almuerzo. Un arroz muy exquisito, ¿verdad amigos? Buenos días, amigos. Y pues, como les digo, me gusta compartir con las personas. Sí. Y pues, bienvenidos a otro video más de Mayra. Les quiero comentar, amigos, ¿va? Que Lolita pues no ha venido por este tiempo de que hay de mucha lluvia, ¿verdad? Sí, es amiga. Por eso es que Lolita no está compartiendo el día de hoy con nosotros. Y como está lloviendo demasiado, ¿va? Ustedes bien saben de que por la lluvia a veces no podemos salir, ¿verdad? Pero siempre va a estar con nosotros, va grabando. Solo que hoy no pudo, ¿va? Sí. Porque hoy no va a estar con nosotros. Entonces vamos a salir. Y pues vamos a comer acá un delicioso pollito con arroz. Así es, amigos. Esperando que les gusten nuestros videos y que se suscriban y que dejen sus likes. Así es, amigos. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Muchísimas gracias y siempre pues denos sus likes, ¿va? Y pues bendiciones para todos los que nos ven y los que nos van a ver. No olviden dejar su comentario también. Sí, así es. Espera. Aquí vamos a saborear lo que es el pollito con arroz, ¿va? Sí. Así es. Gracias. Aquí está. Vamos a compartir el almuerzo acá con las personas. Sí, así es, amigos. Es bonito compartir. Y sí, la verdad que sí, es muy bonito. Va a estar acá compartiendo lo que es el almuerzo. Y cómo se siente, doña María, para estar acá en familia con nosotros, compartiendo. Cuénteme, ¿cómo se siente? No se sienta mal, siéntase a gusto, siéntase que estaba feliz, que las personas pues que la rodean pues la quieren. Y pues que siempre, ¿verdad? Usted es una persona, va, muy humilde. Y como les repito, ¿verdad? Hola. Ahí está Estefanía. Bueno, repito. ¿Qué tal está? El pollo. No sé qué dirá, doña Marita, ¿cómo se siente? Yo me siento muy contenta que doña Mayra me está brindando mi comida, que vengo aquí con ella, porque yo lo que necesito es que me apoyen, así como ando yo con mis dos patojas. Sí. Eso es lo que yo necesito. Y yo también, yo ayudo también a las personas, ¿verdad? Que me hacen mucho el favor, yo también, como le digo yo a mis dos patojas, que hay que pongamos uno, agradecer eso, que le hacen a uno. Sí, eso es cierto. Que le hacen a uno. Que nos dijo saber agradecer. Sí. Sí, sí, eso es cierto por sí. ¿Está rica la comida, Elisa? Sabrosísimo. ¿Verdad? Hasta me quiero chupar los dedos. Vamos, ahí tenemos a Elisa. Y esta Elisa, ella estaba acá en la mesa también. Sí, ella está compartiendo también con nosotros. Está también la niña de la señora, pues la otra no está porque se enfermó del estómago y se quedó, dice. Sí, así es. No la carga acá, pero sí. Le cuento yo que es muy importante que la cargue, va, porque uno nunca sabe, ¿verdad, amigos? Sí. Las personas que nos van a ver, les agradezco mucho también por ver estos hermosos videos que nosotros hacemos acá en casa. Sí. Y hasta ya está lloviendo. Sí, ya está lloviendo, por eso es que uno no puede salir, ¿verdad? Sí. A disfrutar lo que es de la naturaleza, ¿verdad, amigos? Sí. Y pues hice acá ese pequeño almuerzo para compartir con ellos, ¿verdad? Un momento. Aunque sea pobremente, ¿verdad? Pero estamos acá con ella disfrutando lo que es la comidita. Gracias a Dios, pues, que hoy Dios nos dio un día más de vida y que estamos disfrutando nuestro almuerzo. Así es, amigos. Y pues, mi hermano Selvi, pues, él está en su casa, ¿verdad? Porque miren, también está lloviendo, pues, él está en la casa. Sí. Y por eso no está acá con nosotros compartiendo, ¿verdad? Pero, y espero que les va a gustar este video y, pues, nuestra amiga Julia también va a almorzar ahorita. Bueno, amigos, continuamos acá con el rico y delicioso pollo con arroz. Es un platillo muy sabroso. Eso que miran ahí como verdecito va, es el chile. El chile. Y aquí tenemos a Julia. Hola. Hola que estoy presente. No, pues, Julia aquí está disfrutando del esticito pollo en arroz. ¿Está rico, Julia? ¿Está bueno? Va. Estefanía, ¿qué te pareció la comida? Deliciosa. ¿Ah? Deliciosa. Ah, está muy deliciosa. Qué bueno, Estefanía, que te guste. Doña María, ¿cómo está mi comida? Está bien rico la comida. Ah, bueno, pues. Acá, pues, tenemos a las niñas, va, que ellas están disfrutando su rico almuerzo. Ahí está. ¿Está bien la comida, niñas, o con picante? Estaba bien hace un momento, pero como le echamos chile, se arruinó. ¿Le echaste chile y pica? Sí. Oh, miren, Elisa. Vamos a terminar tomándonos todo el fresco. Bueno, es que ahí está, miren, el platillo de chile. Solo que es chile jalapeño. Ajá, ese chile sí es bravísimo, amigos. Es chile bravo. Sí. No, pues, como pueden ver, amigos, ya aquí estamos disfrutando el esticito almuerzo. Y es una tarde muy lluviosa. Fue una mañana nublado. Y, pues, el día de hoy está ya lloviendo, amigos. Y, pues, hoy mi lavar ropa se fue. Mucho menos tenderla, ¿verdad? Porque está haciendo un... Ahí sí que, como dijo, está haciendo un huracán, ¿verdad? Por ahí. Y por ese motivo es que no podemos ni siquiera lavar, ¿verdad, amigos? Por Alta Verapaz está haciendo efecto ese huracán. ¿Verdad? Ajá. Pues, aquí estamos, amigos. Y, pues, como les comento, amigos, este, nosotros... Aquí en nuestra humilde casa, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacemos a diario. Compartir con... Bueno, al menos yo eso hago. Compartir con mis hijas, ¿verdad? A ver qué hacemos todos los días, ¿verdad? Porque a veces... A veces hay, a veces no hay, ¿verdad, amigos? Entonces, lo que yo hago es compartir unas hierbitas o a veces, este, unos pescaditos o a veces unos ayotillos o a veces un caldito de sopa de pollo. Así sopita, ¿verdad? Nada más así sopita con huevitos o salchichitas. Ahí vamos poco a poco, ¿verdad, amigos? Y, pues, gracias a Dios, ahí Dios nos ha ayudado, Dios nos ha bendecido en grande. Y, pues, les comento, amigos, que yo voy a la iglesia a pedirle mucho a Dios también por todos los que estamos acá presentes a diario, ¿verdad? Porque a veces tenemos necesidades y, pues, Dios es el único que lo sabe, ¿verdad, amigos? Y, pues, aquí les comparto este video con la señora que está acá. Como la pueden ver, ella está aquí conmigo porque realmente necesita, tiene necesidades. Y, pues, ella me da, no sé, es como si fuera mi familia la señora, ¿verdad? Porque no me gusta, no me gusta, ¿verdad, que venga otra persona a andar pidiendo posada, ¿verdad? Me duele mucho el corazón. Me lastima, ¿verdad?, ver cómo es la situación que pasa en las personas. Y, pues, por eso es que yo le brindo apoyo a ella, ¿verdad? Porque me da pena, me da lástima ver una persona así como ella, que, pues, necesita el apoyo, ¿va, amigos? Bueno, pues, aquí, miren, amigos, es una tarde muy lluviosa. Ahí no sé si pueden ver bien, va, pero está lloviendo. Está lloviendo recio. Y, como yo tengo ventanas por donde quiera, ¿va, amigos? Entonces, por donde quiera se ve, ¿va?, que sí, ya está lloviendo. Hay vista hacia el cielo. Sí, hay vista al cielo también. Para ver las estrellas. Porque mi lámina está muy picada, ¿verdad? Entonces, aquí se me gotea, ¿va, amigos? Pero aquí estamos luchando. Y, pues, gracias a Dios, aquí estamos en lo que es el almuerzo, ¿va? Bueno, amigos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que va a ver este video. Muchísimas gracias. Que Dios les dé muchas bendiciones en su trabajo, en su vida, en donde quiera que se encuentren, va. Esperamos que ustedes también nos vayan a ver a través de este video y que les vaya a gustar este video. Y, pues, suscríbanse a nuestro canal, los que no se han suscrito, compartan nuestros videos, denos, regálenos un like y comenten, ¿verdad, amigos? Amigos, amigos, que, sí, así es. No, no, como dice, como siempre, dice Julia, va. No olviden su comentario, dice Julia, va. No, pues, Julia es una gran persona, amigos, que siempre está ahí, va, al pendiente, ella también de lo que pasa acá en la cocina, va. Ella está aprendiendo demasiado a cocinar, a hacer alimentos, va. Eso es muy importante para Julia, va, que ella aprenda todo lo que es cocina, va, amigos. Y, pues, muchísimas gracias, amigos, donde quiera que nos vayan a ver, sea de noche o de día, o, como dicen, va, donde quiera que se encuentren. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Y, pues, vamos a dejar este video por acá. Y, pues, no sé si va a decir algo, Julia. Como dice, compañero, ser fin, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, así es. Bueno, pues, ahí sí que Dios me los bendiga, amigos. Y nos veremos hasta la próxima. Adiós.